Oye, mira lo que me pasó, la pista se me enredó, la niña me complicó, historia Pensando que el amor no llega, paramos y cambiamos tenas Que nena, tenemos una historia nueva que contar Dice que Sabimos de la discoteca, creyendo ya la noche muerta No sabemos que allí mismo puede estar No sabemos que allí mismo puede estar Se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando Ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila Y tu boca con la mía, ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo